¿Estamos en horario? ¿Estamos en horario de despedido? ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Cantamos en el feliz cumpleaños? ¿Nos vamos? ¡Eureka, vení, por favor! ¡Venga, vengan todos! ¡Vamos a Eureka! ¡A-E-R! ¡Arriba, entre ricos! ¡Ahí va! Pancho Pantela ¡Y así estamos! Pancho se quedó con ganas de jugar con Lissandra ¡A la tunel! ¡Ah! ¡Ahora nos hemos! ¡Ahí está! ¡Mira qué vivo que es! ¡Lo que quiere jugar! Ahí vamos, gracias a toda la parte técnica A toda la gente en el control A toda la gente que quedó en el canal También, por supuesto Cinco años, cinco años Por estos cinco años de arriba, entre ríos Muchísimas gracias Muy agradecidos Y muy contentos De poder trabajar junto a ustedes, chicos Este equipazo No nos vas a hacer emocionar esta mañana A esta hora de la mañana, por favor Es un equipo que si bien ha tenido unas bajas Gracias a los últimos tiempos Que también estaría bueno para mandarles el saludo A Belén Bustamante A Lucía Lomé, a todos los que estuvieron con nosotros Saludos a todos, sí Y que ya están Hace cinco años Exactamente Ya ha transcurrido bastante tiempo Y ojalá que esto siga por mucho tiempo más Porque es un placer trabajar con ustedes Gracias a Claudita O Que se quedó con nosotros Toda la vanidad Claudia O También es el saludo Puedo decir algo también Quiero agradecer a ustedes Porque siempre nos dan un espacio Cuando tenemos algún espectáculo o algo Y eso es muy importante para nosotros Así que muchas gracias y felicidades Eureka, será siempre bienvenida Pancho, para que Pancho quiere hablar Bueno, les quiero dar las gracias Por festejar su cumpleaños acá Y invitarlos a la playa cuando quieran Bueno, gracias a todos Sí, esto Panchito Paco, Juli Venga, vengan a la línea Vení, Luchito Vengan todos Venga, Fablito Fui Toda la banda Sofi, Clau Paco Redondo José Fuleto Lucas Balcaza Gracias a todos Vení Sofi Vení Fabricio Vengan todos Esta es la foto final de AER Así es Y como dijo Facundo Acá estamos para seguir bancando el parche Sí señor Bancando los trapos A los chicos de la escuela Que hoy vinieron El DEC aguanta, sí Esperemos que aguante el DEC No roban Vámonos rápido Antes de que se caigan ¡Gracias! Andá, llévatelo ¡Vamos mañana! ¡Vamos mañana! Creo que voy a enloquecer Me acerco y te ríes Me alejo y me lloras No entiendo Yo ya no sé qué puedo hacer Porque sos vos Mi perdición No me animo a abrazar tu corazón Es que no sé por qué Que veo, me miras, no puedo creer Y es que no sé por qué Toda es mi vida y yo a ti también Y es que no sé por qué Me besas, me bailas, ya no sé qué veo Y es que no sé por qué Y todas las noches terminas con él De nada que has escrito No Mi juego no es delito No, no